La historia se escribió así. Y la recuperación de las aduanas en 1942, fueron vistas como parte de cierta tendencia nacionalista del tirano. Sus publicistas la catalogaron como la consecución de nuestra independencia financiera, olvidando que durante la era de Trujillo, todo el Estado y sus riquezas pertenecían a una sola persona, a Trujillo. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.